Soy senderista Málaga en el primer encuentro de senderismo y montañismo de Comares. Comares, Málaga, rutón. Muchas gracias, como he dicho, de la mano de la FAN a todos los que habéis hecho posible estar aquí, a los voluntarios, al Ayuntamiento y a todos los que estáis aquí hoy con nosotros. Málaga, rutón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!